Ahora nos enfocamos en los artistas salvadoreños que se encuentran reinventándose, pero a su propia manera. Un equipo de noticiero de hechos viajó hasta el occidente de nuestro país para conocer el caso de Carlos Córdoba, quien va repartiendo insumos de prevención del coronavirus de una forma muy particular. Se dirige hacia Huayúa. En su motocicleta recorre decenas de kilómetros. Es Carlos Córdoba, un artista salvadoreño. La pandemia lo obligó a reinventarse lejos de los escenarios. Frente a la iglesia del municipio, se maquilla y se alista para dar vida al personaje ficticio Willy Wonka. Camina y despierta la curiosidad entre las personas, pero no solo viene a compartir su talento. Su misión, regalar mascarillas y concientizar sobre el COVID-19. Se abre paso dentro de los negocios. Las personas no desechan la oportunidad para bromear con Carlos. Me gusta eso, así tiene que ser. Y ya cuando todo esto pase, esperemos que vuelva todo a fluir. La normalidad. No lo duden, pero las felicito por andar protegido. Gracias. Y a usted y a su familia. Así es. Cuídeme el negocio, por favor. Se lo vamos a cuidar. Ah, está muy bueno. Pues la verdad, para hacer conciencia a las personas, hay que usarlas, la verdad. También, sin saber, se ayuda a quienes por la falta de empleo no tienen acceso a una mascarilla. Y tiene que, ni modo de economizar la mascarilla, porque, mire, entonces le voy a dejar varias. Claro que trata de andar por lo menos una al día. Sí. Vaya, mire, guárdalas en una bolsita que no la vaya a contaminar. No la va a exagrar. Carlos sigue caminando y ante la mirada de todos también se encuentra con personas que no portan esta protección. Vaya a la farmacia y va a tener que ir a dar lo que vio por esa agua de coco. Vemos muy bien de su parte, pues ya que a veces nos descuidamos y olvidamos la mascarilla, porque decimos, ¿hay alguna más? Vamos a comprar. Ay, es que como ahí dejé el carro que me lo laven, entonces ahora me bajé y ni se me olvidó. Pero esta iniciativa propia no se detiene. Hay otros objetivos por cumplir. Es difícil y un poco frustrante también, ¿no? Porque se desanima un poco el hecho de no tener como un apoyo. Pero quizás esa fuerza motriz que me mueve no hace que deje eso. Porque sí, de pronto de ver que no hay, de pronto de saber que vas limitado siempre con la soga en el cuello, pues quizás lo que ganas con la gente, lo que recibís en esos lugares, es lo que definitivamente se convierte en la energía y en el combustible. Y quizás no puedo decir que dejaría el teatro, aunque fui a buscar un medio para estabilizarme, porque es difícil trabajar en las artes, en el medio. Carlos continuará repartiendo mascarillas y otros insumos en todo el país. Está a la espera que altruistas puedan colaborar con su proyecto. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmerma 3, Noticiero Hechos.